LUNES DE SIEMPRE DÍA DE LEGUA A QUE PEDIRÉ LO MEJOR PA TI QUE TE PROTEJA, QUE NOS PROTEJA NO DE SALUD, DESEMBOLVIMIENTO Y MIRA PROSPERIDAD, BABALEGUA TÚ QUE ABRE LOS CAMINOS Abre puente de sus ojos hasta los míos Yo canto pa' que tu H traiga lo mío Lo mío primero, se siente quien no entiende Toco duro el cuero, te invoco con tu acento Pa' dentro, BABALEGUA ÁBREME CAMINO A MI QUE TU SI SABE DE MÁ TUMBA Mira mi rumba, mira mi rumba Mira mi chino, te tengo en todo Te tengo en número, jóvenes somos Vamo' a ver, ya lo se, que tiras detrás De culo mulato que gusti que Trabaja anda, vamo' a formarla como ellos Tengo calor yoruba, tu tienes menos diez Esto es que quemo a cualquiera Lo que quiero es quemarle a usted Olor de un mare dios grande sabe bien que todo va bien Te quiero no te hagas loco oíste, que pa' lo que yo hiciste quiero Pa' bailes guá, te lo digo a ti también H es pa' la raíz de todos los míos H es pa' mi, H es pa' usted Que cosa buena yo encontré Hágale Leku pa' Che a Gómez Con Pa' adentro, vamo' a buscar respuesta al universo Pa' adentro, la fuerza a lavar la calma a los ancestros Pa' adentro, camina pa' que vean la verdad Pa' adentro, pido esconder las armas Pa' adentro, pa' que suena todas las tribus de mi tierra y más allá Pa' adentro, pa' que sea un solo canto de esmandad y prosperidad Pa' adentro, que la música nos guíe y nos dé la libertad Pa' adentro, pa' que la H siempre sostenga esta fuerza que me da Pa' adentro, busquemos manera de curar tu humanidad Pa' adentro, por que no pare mi ver, por que brote la espontaneidad Pa' adentro, que nuestros hijos crezcan con amor y tranquilidad Pa' adentro, que nos demos más natura, sabiduría y espiritualidad Pa' adentro, pa' vale cuando quiero frontera one love Pa' adentro, one love, one heart Pa' adentro, pa' salvar este planeta que tanto hemos destruido Abre puente de su centro, pa' adentro, pa' adentro El de Ba' kibono, el de Ba' kibono, el de ba' kibono a la desastro, pa' tendrón, pa' adentro, ba' lillón, para corazón, pa' mamarlo asumato, matú, achuró, mãe, Chunea, Lunes, es siempre Día de Leguado.